¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Head Style. Hoy vamos a hacer comparativas. Contorno, iluminador, etc. Y nada, para que aprendamos juntos cómo hacer de esta manera correcta, pues... Sacarnos partido. Así que vamos a comenzar. Vale, en este lado de la cara no voy a hacerme nada, a no ser que sea algo muy comparativo, muy obvio. Pero en este lado nada, lo haremos todo en este lado de la cara. Para que veáis la comparativa de cómo se puede hacer de distintas maneras. Y vamos a empezar con el corrector. Y vamos a empezar con el contorno. Yo normalmente uso este en stick, pero comencé con este. A lo que es empezar a aprender de verdad. Obviamente hay muchas clases, es más, os voy a enseñar algunos. Existen otros, como por ejemplo estos, que... Son paletas de contorno e iluminadores en crema. Y esta, que es la que más usé. Se ve que está ahí gastadito un poco. Los tonos más parecidos a lo mío. Además, a esta ya se le veía el agujerito. Yo personalmente, cuando empecé pues a intentar aprender esto, usaba estas. Pero me di cuenta que, pues, no me aclaraba. Así que eso es como todo, es encontrar un poco lo que os funciona de verdad. Y lo que no os funciona de verdad. Eso ya tenéis que vosotros ir probando productos. Yo hasta que encontré estos, pues la verdad, no me hacía contorno. Es más, no me gustaba el contorno muy marcado. Y como digo, empecé con este y después este es el que más me gustó. Y pues simplemente me hacía en este lado. Y un poquito aquí. Y un poquito la nariz, así un poco por encima. No se me marcaba mucho. Entonces, pues como digo, pues no se me quedaba un contorno bien marcado. Luego existen otras paletas, como por ejemplo esta, que lleva este contorno solo. Los demás son iluminados, lleva este. Porque este es mate. Y este no. Este lleva, si os fijáis, un poquito de shimmer. Un poquito de shimmer. Y este es porque este es un poco más, pues para el verano, para el cuerpo en general. Además es body glow. Es un poco para contornarte un poco más el cuerpo. Pero vamos, que yo está menos para la cara, obviamente. Y yo lo uso, pues para contorno hasta incluso en invierno. En verano se suele usar más así, con brillo. Porque es lo que más todo el mundo le gusta. El llevar brillo y demás. Pero a mí me gusta más conforme me pille. Una vez usaré esta, otra vez esa. También existen unos así. Que yo conozco los de la marca de NYX. Y están muy bien. Lo de NYX es uno, que por un lado es contorno. Y por el otro es corrector. Este ambos son contornos, uno más oscuro que otro. Uno más frío y uno más cálido. Luego está este otro, que es corrector e iluminador. Corrector e iluminador. Pero vamos, que esto ya es un poco a gustos del consumidor. Si te gusta más en este. Este es que lo que pasa es que es como más duro. No es tan cremoso. Y mi favorito, este. Que por este lado está el corrector. Uy, corrector. El contorno. Además, este lleva muchísimo más. Mirad que grueso es. Y de largo es igual. Entonces, al ser tan grueso. Y la brochita, pues, para contornearlo. No me gusta mucho, pero bueno. Pa' gustos. Vale. Yo lo que hago es. Contorno en crema. Y luego. Bueno, en stick. Y luego lo hago encima un poquito. Poquito. Le echo muy poco. En polvo. Porque me gusta como fijarlo. Personalmente esto. Porque luego obviamente. He hecho polvo traslúcido por todo. Pero me gusta como fijarlo bien. Así que vamos a empezar. Yo voy a usar este. Y vamos a empezar. Se hace. Desde la oreja. Así. ¿Vale? La frente. Yo. Tengo frente. Tengo una frente exagerada. Entonces me hago unas rayitas así. Hay gente que le gusta hacerse el tres. A mí el tres no me gusta. Pa' gustos. Y me pongo. En esta parte de aquí. Eso es lo que sería. En contorno de cara. Luego vamos al resto. Que yo me hago. En esta zona. Que es. Vosotros cuando pongáis frente al espejo. Veréis. Que hace como una curvita. Pues justo donde hace la curvita. Desde aquí. Tenéis que haceros. La raya. Nariz. La nariz hay muchas maneras de hacerlo. Como yo lo hago. Es para que se me quede respingona. Porque me gusta el efecto. Que se me quede respingona. Entonces. De esta manera es. Una raya aquí. Y otra raya en esta parte. Así. En el labio. Yo. Este labio. En la parte de abajo. Lo tengo más gordito. Entonces. A mí me gusta más. Levantarme. E igualarme. Esta parte. Entonces. Todo lo que es. El centro. Me lo pongo. Obviamente estoy haciendo la mitad. Y quien. Pues tenga. La parte de abajo. Finita. O los dos finitos. Puede hacer también la parte de abajo. Y la barbilla. Marcarte. Esa parte. Hay gente. Que se hace también. Esta parte. A mí personalmente. En la frente. Pues no me gusta. Pero que gustos. Como yo digo. Y esto ahora. Se difumina todo. Una hora después. ¿No ves? Como visualmente. Este me lo levanta más. Aquí. Yo bajo. Hacia abajo. Todo lo que es. Esta parte. Para poder. Y luego la raya así. O sea. Hacia abajo. Sin llegar aquí. Hacia abajo. Para que. Parezca que está metidita. Y luego. Aquí. De lado. Difuminándolo. De un lado a otro. Porque. Si subimos. Esta parte. La hacemos fea. Entonces. No. No queda bien. Vale. La frente. Hacia arriba. Hacia el pelo. Lo que son los contornos. Ya están hechos. Así que. Ahora iremos. A la iluminación. Primero con el corrector. Bien de corrector. A mi me gusta. Ponerme aquí. Bien de corrector. Y. Detalle. Ahí. ¿Vale? Luego. Alrededor. De la. Ceja. También. Para marcarla. En el orco de cupido. En la puntita de la nariz. Porque lo que os he dicho. Yo la quiero respingona. Y una línea. Aquí. Sin tocar. El. Contorno. Que ya hemos hecho. Esto lo voy a hacer. Yo no lo hago. Pero hay gente que le gusta. Hacerse aquí. Unas rayitas. Para iluminar esta zona. Y bueno. Esto si quieres iluminarlo. Pues también. No pasa que a mi soya. Así que no me gusta. Porque. Esta parte. Como la tengo un poquito más. Que. Tengo barbilla. Tengo bastante barbilla. Entonces. Pues me gusta. Y ahora es. Difuminar. Todo esto bien. Mucho. Mucho más tarde. El ojo. A mi me gusta. También. Yo no le pongo primer de ojo. Yo le pongo corrector. Y luego lo fijo. Porque también. Crea el efecto. Como primer. Entonces ahora yo iría. A lo que son contornos. En base. En polvo. Porque ya he mezclado. Un poco. Ambas cremas. Tanto el corrector. Como el iluminador. Entonces. Para que quede más bonito. Ahora vamos a polvos. Siempre uso este. Pero. Vamos a usar esto. Para cambiar un poquito. Las brochas. Lo que decimos siempre. Yo uso esta. Que es plana. Así. Eh. Para gustos. Las brochas. Nunca mejor dicho. Hay gente que le gusta esta. Hay gente que le gusta otra. Depende. Lo que te guste. Y como digo. Yo. Pico. Colvo de. Y marco. Y ahora. Vamos a hacer el baking. En esta parte. Para fijarlo. Y la ceja. La ceja. Súper importante chicos. Parece que no. Pero es súper importante. Y esta zona. Truco. Yo. A mí. Hay gente que no. Pero a mí. Me sube mucho esta zona. Bien de polvos. Mientras se fija todo esto bien. Vamos a ir al iluminador. Voy a enseñaros también. Cómo usar estos. Este es en. Estas fórmulas que sacaron tanto. Súper potente. Me pongo. Un poquito. En la mano. Y a toquecito. No se os vaya a la mano. Como se me desvió. Bueno. El iluminador. Pasarada. Con este tipo de iluminadores. Vais a conseguir más intensidad. Muchísima intensidad. Así que. Si no os gusta. Vais a hacer poco. Coger bien poco. Uy. Me ha salido un pareja de todo. En el. Arco. También. Pero no subáis mucho. Que si no. Parecéis que estéis subiendo. En la punta de la nariz. Aquí. Y bajo. La ceja. Cuando estoy difuminado. Vamos a retirar. Todo el polvo. Ya hemos fijado. Toda esta parte. Ahora vamos a ir a los iluminadores. En polvo. Voy a usar esta misma paleta. Voy a usar. Este. Es mi favorito. Y vamos a poner. No voy a poner mucho. Porque como ya le he pasado. Y. Aquí. Un arco. Tejita con cuidado. Y listo. Podéis ver. Es que se ve. A siempre vista. Un lado de la cara. Y otro. Y hasta aquí el video. Si os ha gustado. Dadle manitas arriba. Activad la campanita. Que si no mi hermana. Luego me reñe. Cuando ve el video. Y nos vemos la semana que viene. Recordad que. Libros son guapa. Todos los jueves. Se aproxima. Libro interesante. Así que también. Estad atentos. Y. Nos vemos aquí. Todos los viernes. Seguidme en mi redes sociales. Bye. Chau. 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 Gracias.